Nián se convirtió en un rara avis en el mundo pro y radicalismo no alfonsinista porque se fue como un bueno, se fue del Banco Nación con paritarias a la alza, decíamos, ¿no? Sí, así es. Firmó con el gremio bancario 23,5% y se llevó duras críticas. Bueno, vos sabés, Víctor Hugo, que yo denuncié el dietazo el año pasado y los hicimos retroceder por el descontento popular. Llevé a votación. Bueno, ahora están aplicando el mismo dietazo del año pasado, ¿no? Pero en vez de firmarlo en secreto el presidente de la Cámara, Emilio Monzo, le pidió que pongan los deditos a los presidentes de los bloques. Naturalmente el Frente de Izquierda no firmó, estamos en contra del dietazo y ese dinero o no lo cobramos, lo donamos porque nosotros ganamos 25.000 pesos por mes y el resto lo donamos. Nuestro proyecto sobre las dietas es que un diputado cobre 4 salarios mínimos. Si quieren mejorar los ingresos, que mejoren el salario mínimo. Ahora, yo creo que estamos a la hora de una discusión de programas, ¿no? Hubo 175.000 jóvenes en la sociedad rural, que fue una explosión que se transformó en un boomerang, donde Macri y Larreta montaron en realidad un escenario de propaganda de empresas que se hacían las buenas, que después le daban a cada uno una bolsita, lo anotaban en un papelito, para pasantías en muchos casos gratis. Yo creo que a la juventud, la formación y las pasantías tienen que ser con convenio colectivo, con salario, el salario debe cubrir la canasta familiar, hay que terminar con el trabajo en negro, porque mientras un tercio de la población esté en negro, vos no tenés piso, la clase obrera no tiene piso, la ofensiva que hay es brutal. El jefe de gabinete, te digo esto, no me contestó una sola pregunta. La producción petrolera, con un convenio a la baja, que es vaca muerta, que es la nave insignia de Macri, ha caído 19% en lo que va del año. 6.000 despidos ahí. Es decir, esto no va ni para atrás ni para adelante, hay que pegar un giro de 180 grados. Creo que estoy recorriendo la provincia de Víctor Hugo, Iván, es dramático. Donde voy hay una fábrica cerrada. Hay que garantizar la continuidad productiva. Por supuesto, el Frente Ligera tiene en su programa el reparto de horas de trabajo como medida de emergencia, pero nadie toma un nuevo trabajador si no hay una reactivación económica. Y nosotros presentamos un programa de conjunto, volcar el ahorro nacional en industrializar el país, una industria ferroviaria, reforzar el mercado interno con salarios y jubilaciones, dejar de meter la mano en el ANSES y eso volcarlo a los jubilados, devolverle a un directorio que lo dirijan ellos, y terminar con el negociado de la deuda externa y la bicicleta financiera, porque están endeudando el país en 90.000 millones de dólares que han entrado por una ventanilla y han ido por otra a la fuga de capitales por un lado y a la bicicleta financiera por otro. Es decir, el plan económico entero es un fracaso. Por eso digo que el Frente de Izquierda presenta una alternativa de conjunto a partir de las necesidades de los trabajadores, porque de ahí partimos, un plan económico de conjunto. Gracias. 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 Gracias.